La información en Macuchito Noticias nos lleva hasta la Ruta Nacional 23 en territorio Río Negrino, en el kilómetro 44 de la misma. De acuerdo a lo que nos han regatado vecinos del lugar, este martes hubo un accidente en esa ruta, que fue protagonizado por un vehículo de la empresa Andriani. En el lugar se vivieron momentos realmente de mucho nerviosismo, había cuenta de lo ocurrido. Se desconoce qué es lo que ocurrió con este vehículo. Estos mismos testigos manifestaron que no vieron en el lugar otros vehículos que podrían estar involucrados en el siniestro vial. La camioneta volcó, pero sin ayuda de otro lado, dijeron. Ante esto, hay que esperar el testimonio de quién conducía el vehículo para que pueda relatar lo que realmente pasó. Por lo pronto, las imágenes son más que elocuentes. La camioneta quedó volcada y se observa que la peor parte se la llevó en la zona del conductor, que también se conoce que viajaba solo, al parecer, a la localidad de Bancheta. El hombre fue auxiliado y se llevó a esa localidad para ser revisado y ver cómo estaba su salud después de este siniestro vial. El caso se registró, insisto, en la jornada de hoy, allí en el kilómetro 44 de la Ruta Nacional 23, donde claramente se puede apreciar la camioneta volcada sobre la cinta asfáltica. Esto es Mapuchito Noticias, compartí esta información en tus redes sociales, suscríbete a Mapuchito Noticias en YouTube, es gratis, para que tengas toda la información 24-7.